Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de coordinadora de Seipa Business School y de Confama, que son entidades que le apuestan al tema del emprendimiento. Y vamos a entrar en conversación con Manuela Gaviria Cataño, ella es la fundadora de Manola Lencería. En esa empresa, el amor es el principal impulsor de esta marca colombiana de ropa interior. Allí trabajan día a día por resaltar lo mejor de la silueta y la belleza de la mujer, vivir cada instante, lucir siempre joven, bella y muy femenina, con estos productos que nos trae nuestra emprendedora de hoy, Manuela Gaviria. Manuela, bienvenida a esta maratón de emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, estoy muy contenta de estar acá y que nos permitan este espacio a los emprendedores, obviamente, de mostrar nuestro negocio y mostrar el detrás de cámara que nosotros manejamos en el trabajo. Y obviamente en el emprendimiento. Muy bien, Manuela. Usted dice que los errores son algo normal en el camino de emprender. Y eso es absolutamente claro. Es más, esos errores son los que nos permiten entender cada vez mejores aprendizajes. Y usted dice que hubo algunos que le sucedieron muy al comienzo, como la falta de información y a veces el desfallecer cuando hay obstáculos. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Sí, totalmente. Yo creo que los emprendedores siempre vamos a estar, o sea, cualquier ser humano siempre va a estar expuesto a obstáculos. Y más que todo, un joven emprendedor. Digamos que cuando una persona emprende, ellos no dimensionan los obstáculos que pueden tener. Y en este caso, pues nosotros, todos los emprendedores, nos sometemos a esos obstáculos, pero es verlos como oportunidades. O sea, aprovechar la oportunidad. ¿Y qué fue lo que le pasó, por ejemplo, que usted recuerde y que haya aprendido de eso? Bueno, digamos que una anécdota fue, por ejemplo, cuando no nos entregaban de pronto la producción o la confección a tiempo y había que hacer entregas. Entonces, en este caso es, bueno, ponte la camisa, da la cara y di por qué no te la entregaron y da soluciones. Yo creo que en este caso, un emprendedor necesita, primero es todero. Y segundo, necesita ser, en este caso, resolver, o sea, dar soluciones. Más que conflictos que se le pueden presentar, es dar la solución. Bueno, eso está muy interesante porque, a ver, en el camino del emprendimiento siempre habrá errores, siempre habrá obstáculos. Un proveedor que me incumplió y eso, a su vez, hace que yo le incumpla a mi cliente. Eso pasa con mucha frecuencia en muchos tipos de emprendimientos, sobre todo donde hay producción. ¿Qué tengo que hacer? Minimizar que eso me pase, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué medidas tengo que tomar para que eso no me siga sucediendo? Pero, una cosa que dijo muy importante, Manuela, eso me encantó, es de la cara. O sea, siempre, siempre de la cara. Hay una segunda pregunta que es, ¿por qué es importante para un emprendedor formalizar su empresa? Es muy importante porque una de esas cosas es estar acá. Digamos que cuando tú te formalizas, le das una identidad a tu negocio y adicional a eso, ya eres una marca, ya no eres una persona que vende cigarrillos, ya no eres una persona que vende cualquier X producto, ya eres una empresa, ya eres una marca, digamos que vas generando un posicionamiento y una fidelización con tus clientes. Me gusta mucho lo que está diciendo Manuela porque es, cuando yo me formalizo, tengo acceso a muchas cosas a las que no tendría acceso si estoy informal. Totalmente. Mire, mire, usted acaba de ver un caso específico. Está en una maratón de emprendimiento de esta donde la pueden ver miles de personas, gracias a que, por ejemplo, estaba en un programa de emprendimiento con Créame Incubadora de Empresas. Sí, así fue. Entonces, cuando una entidad está con Confama, con Créame o con Interactual, con cualquiera de estas empresas que oponen el emprendimiento, quiere decir que ya está en un proceso de formalización y eso es muy bonito. Así que, felicitaciones por eso. Muchas gracias. Bueno, a ver, mirando esa cámara, que enseguida que es la del primer plano, usted nos va a decir por qué comprar, por qué tener relaciones comerciales con Manuela Lencería. Bueno, mira, Manuela Lencería es una marca 100% colombiana. Yo pienso que debemos de apoyar 100% el talento nacional. Hay demasiado talento aquí en Colombia de emprendedores creando diferentes modalidades de negocio para ustedes. Entonces, en este caso, Manuela Lencería es como el amor, el amor propio de la mujer, la feminidad, ofrecerles una atención personalizada a cada mujer y digamos que aceptarlas con las diferencias que toda mujer tenemos, porque no nos debemos de comparar con ninguna modelo, sino realmente estamos trabajando y ofreciéndole a mujeres reales, a mujeres del común. Entonces, es eso, no generar estereotipos que hay demasiados, sino que realmente ofrecerle un producto donde cualquier tipo de mujer se sienta conforme y se sienta satisfecha con nuestro producto. Bueno, eso está muy bonito. Finalmente, Manuela, ¿qué pregunta le haría a nuestro experto invitado de OEA Luis Germán Quintero? Bueno, yo le haría la pregunta de qué estrategia sea efectiva para, en este caso, mantener una relación con un cliente a largo plazo. Claro, y en el caso suyo, que es una relación que no es tan cara a cara, sino más por redes sociales. Exacto, porque nuestra marca es 100% digital. Bueno, entonces ahí tomamos nota de esa pregunta y muchísimas gracias, Manuela, por acompañarnos. Dale, muchas gracias a ti y gracias por este espacio.